Cinco años de prisión para Máximo Cano Solamente por ese pito Esta canción lleva partícula El pico relo ¡Primisidad! ¡Vamos mi gente! ¡Vamos mi gente! ¡Vamos mi gente! ¡Vamos mi gente! Seguí a hacer la cara, se le va a estar yo Seguí a hacer la cara, se le va a estar yo Solo por un pito negro, se le va a estar yo Solo por un pito negro, se le va a estar yo Se le decía la policía, se le va a estar yo Se le decía la policía, se le va a estar yo Que el pito ya estaba roto, pues ella a mí me entregó Que el pito ya estaba roto, pues ella a mí me entregó Amar y desesperado, me comprometí a hablar Amar y desesperado, me comprometí a hablar El le error del pito rosa que se acaba de contar El le error del pito negro, que se acaba de contar Rode Youtube después de queATO se trataba Eres del pito su madre, sin ashes de nada Rode Youtube después de queATO se trataba Eres del 125 en su madre, sin detrimentos de nada La eleganza y el sabor de los auténticos campesinos de Alex Sabina Y poniendo solo éxitos Y recedió después de que el vino se trataba Era el vino en su paz, el vino publica en mi casa Y recedió después de que el vino se trataba Era el vino en su paz, el vino publica en mi casa ¡Epa! ¡Aluzín Valdonado! ¡Rubo Valdonado! ¡Ey! ¡La gente de las 5A! ¡La gente de las 5A! ¡Echale el fue! Arriba la mano, todo el mundo, todo el mundo Con la mano para arriba, para arriba, para arriba Alza la mano, alza la mano